¡Vamos a partir! Queremos darle la bienvenida a la segunda sesión del ciclo que llamamos Cartografías del Feminismo. Es un ciclo que consta de tres jornadas. El miércoles pasado, el 1 de agosto, tuvimos en esta misma mesa a María José Cumplido, Sol Serrano y Sonia Montesinos, que analizaron el feminismo de una perspectiva histórica. El video de esa sesión está disponible en nuestra página web, cepchile.cl, si alguien no pudo asistir y tiene interés en verlo. En la jornada de hoy queremos hablar sobre el o los feminismos, o las distintas corrientes del feminismo. Así que para ello hemos invitado a quienes están conmigo hoy, Cintia Franchica, muy bien, Diamela Altit y Rui Carreño. Y el próximo jueves los dejamos invitados desde ya. Queremos analizar el feminismo, pero ya alejándonos un poco de lo teórico y pasando a un terreno más empírico y elegimos educación. Por lo que queremos analizar educación y los sesgos que ahí podemos encontrar. Se van a presentar temas sobre aprendizaje, PSU, mujeres en las ingenierías. Y para ese día hemos invitado a Leonor Varas, Salomé Martínez y Silvia Iseguirre de la Casa. Antes de darle la palabra a nuestras notables expositoras, me gustaría partir con una cita de Virginia Woolf, escritora y mujer de letras, como las mujeres que hoy nos acompañan, que dice así. En realidad, si la mujer no tuviera existencia, salvo en la ficción que han escrito los hombres, uno se la imaginaría como una persona de la mayor importancia, muy heterogénea, heroica y mezquina, espléndida y sordida, infinitamente hermosa y extremadamente horrible, tan grande como el hombre, más grande según algunos. Pero esa es la mujer en la ficción. En la realidad, como señala el profesor Trevelan, la encerraban, la golpeaban y las amarreaban por el cuarto. Esa cita es del libro Una habitación propia de 1929. Damos por iniciada la sesión. Cada expositora tendrá 15 minutos para hablar. Yo voy a, como moderadora, ser muy exigente con los tiempos. La idea es que después de eso hagamos rondas de preguntas y tenemos para este seminario una hora y media. Vamos a partir con Cintia Franchica. Ella va a centrarse en intervenciones literarias y de artes visuales recientes, haciendo una relación entre obras estéticas y el actual panorama del feminismo. Cintia es doctora en literatura comparada, profesora de las Facultades de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibañez. Vamos a cargar el PowerPoint. Bueno, muchas gracias. Antes que nada me gustaría hacer... ¿Escucha bien? ¿Hace mucho eco? ¿No? Ahí va. Agradecer la invitación al CEP y agradecer la instancia de organizar estos conversatorios que me parece que es bien importante en la coyuntura actual y un honor, por supuesto, para mí compartir el panel con Diamela y Rubí. Bueno, quería empezar por contarles que mi especialidad son las literaturas y las artes visuales contemporáneas, así que voy a estar haciendo algunas observaciones en relación a cómo el campo de la cultura se articula con el feminismo actual. Y voy a hacer foco en Argentina, de donde yo soy y que trabajo bastante, y voy a extrapolar algunos ejemplos concretos en Chile también. Creo que es importante empezar haciendo el punto o reforzando el punto de que el feminismo está hoy articulado como una intervención desde múltiples distintos campos a la vez, que están a la vez interrelacionados. Y uno piensa en general en el feminismo y piensa en el activismo, pero hoy me interesa justamente relacionar ese campo o mostrar, visibilizar las relaciones de ese campo con el campo de la literatura, las artes visuales, la curaduría. Y también ir pensando cómo el feminismo se ha ido articulando últimamente, cada vez más profundamente, con otras luchas sociales. Es decir, pensar qué nuevas alianzas se están estableciendo desde el feminismo actual. Y para empezar, me gustaría pensar con ustedes el sentido político del feminismo en relación al arte. Es decir, indagar los modos en que el arte y la literatura piensan junto a y en diálogo con los discursos y debates feministas actuales. Y todo esto considerando que el arte y la literatura son espacios desde donde yo creo surgen reflexiones fundamentales sobre el género. Y se habilitan a la vez, por un lado, una comprensión distinta del mundo y por otro lado, la potencialidad de imaginar otros mundos posibles. Algo fundamental en nuestro escenario actual de transformación y de búsqueda de nuevos horizontes. Bueno, quería empezar mostrándoles un ejemplo bien concreto de cómo el arte y la literatura reciente se articulan con el activismo actual en el caso de Argentina. Y es interesante este ejemplo porque creo que en Argentina, y en este caso en particular, el movimiento feminista nuevo que está surgiendo articula de manera política la cultura ilustrada con la cultura popular con el activismo. Y aquí, ahí vamos. Quizás reconocen esta imagen de una famosa serie que es The Handmaid's Tale en inglés, o El cuento de la criada, que originalmente es una novela de Margaret Atwood de 1985 que fue adaptada con mucho éxito el año pasado a la televisión y fue un hit mundial. Lo interesante de esta serie y por qué la traigo a colación es que en el marco del comienzo de las exposiciones sobre el proyecto de legalización del aborto en la Cámara de Senadores en Argentina, que finalmente ayer se votó negativo, no pasó el proyecto, habrá que volver a presentarlo el año próximo, el colectivo Periodistas Argentinas dio vida a esta novela, El cuento de la criada, de Margaret Atwood, para reclamar por la sanción del proyecto de derecho al aborto. Con capas rojas, como podrán ver en la imagen, y velos blancos, las mujeres pusieron en escena una performance en la que recrearon la historia de Margaret Atwood, una historia que narra una distopía en una sociedad basada en forzar a las mujeres de menor rango a gestar hijos para las familias más acomodadas. Lo interesante, además de la performance, acá hay otra imagen, es que Margaret Atwood participó activamente en el debate en torno al aborto legal en Argentina mediante tweets, mediante textos que circularon, incluso polemizando con algunos integrantes del gobierno como Gabriela Michetti, y en uno de los textos que circulaba por internet, polémicamente se preguntaba si Argentina no era un Estado esclavista, y planteaba que las mujeres que no pueden tomar la decisión sobre si tener o no bebés son esclavas. Es interesante acá como el mismo lenguaje y las mismas imágenes de la serie se van trasladando de la ficción, se van colando a la realidad y al debate actual. En ese sentido es un ejemplo directo y palpable del impacto de la ficción en las luchas sociales, y cómo el nuevo feminismo está sumergido en un contexto global que se articula desde los medios sociales y la comunicación virtual, y por lo tanto es un movimiento complejo y que está en proceso de transformación. Y creo efectivamente que el feminismo actual en esta coyuntura se encuentra en un proceso de reimaginarse y reconfigurarse. Ahora uno puede preguntarse, obviamente, de qué formas, no hay respuesta fácil para esa pregunta, porque los feminismos son múltiples, como todos sabemos, pero hoy me gustaría presentarles a ustedes y explorar con ustedes tres líneas posibles de desarrollo o trayectoria para pensar imaginarios feministas actuales en el arte y la literatura reciente en Argentina y Chile. Y me gustaría hacer hincapié en particular, estos casos tienen que ver con mi investigación, están bien articulados con eso, y me gustaría hacer hincapié en cómo se van trazando alianzas transubjetivas que incorporan otros cuerpos, otras materialidades y distintos tipos de políticas. Entonces son tres líneas que me quiero centrar con ustedes. La primera tiene que ver con la violencia contra la mujer, contra el cuerpo femenino y la representación de ese problema en la literatura y el arte. La segunda tiene que ver con el feminismo y su cruce y la profundización del cruce del feminismo con las agendas de lo gay y lo lésbico, a lo que me voy a referir como queer. Y la tercera línea tiene que ver con una nueva indagación que se está dando ahora desde la práctica en el arte y la literatura y desde la teoría también y también desde el activismo en torno al cruce del feminismo con lo animal y con lo no humano. ¿Qué está pasando ahí en esa tercera línea? Bien interesante. Bueno, entonces para comenzar quería enfocarme en la literatura reciente que se centra en la violencia contra el cuerpo de la mujer, una violencia naturalizada, como sabemos en nuestras sociedades donde el femicidio se ha clasificado como una epidemia. Y quería presentarles el caso de tres escritoras argentinas. La primera es Selva Almada, se las recomiendo mucho a las tres para que exploren estos textos, que escribe Chicas Muertas en 2014. Lo interesante de este texto es que desde el género periodístico y bajo la forma de la crónica va recogiendo historias olvidadas de femicidios en Argentina y en particular en las provincias. Es una especie de contrahistoria de los pocos casos que llegaron en los 80, en los 90 a la prensa, que fueron sensación en la época por estar relacionados los sospechosos con círculos de poder, como por ejemplo María Soledad Morales. La segunda escritora es Mariana Enríquez, también una escritora joven muy interesante, que escribe esta colección de cuentos Las cosas que perdimos en el fuego en 2016. Y es bien interesante lo que hace también, porque desde el género del terror, que es un género no tan visitado, sobre todo para pensar cuestiones de género, trabaja una especie de horror realista como manera de expresar formal y estéticamente la situación de violencia a la que están sometidas diversas mujeres. Y en el cuento, que da origen al título del libro, espero no arruinárselos, pero les voy a contar un poquito, ella imagina de manera escalofriante que las mujeres quemadas, prendidas a fuego o atacadas con ácido por sus parejas, organizan fogatas comunitarias, en donde ellas mismas se prenden fuego, para dar paso a un mundo en que las mujeres sean todas iguales y arrebatándoles a los hombres la prerrogativa de hacerles daño, crear a partir de las quemaduras y las deformaciones, según plantea uno de los personajes, otro tipo de belleza. Y el último texto que quería traerles a colación, entre los muchos que hay, pero elegí estos tres porque me parecen significativos, es un texto de Gabriela Cabezón Camara que se llama Bella, le viste la cara a Dios, de 2013, que se enfoca en la trata de mujeres y es una novela gráfica. Acá les traje algunas imágenes. Y es interesante en todos estos casos cómo el quiebre que se produce no es sólo a nivel de contenido, es decir, pensando cómo pueden representarse estos temas o entrar al repertorio de la literatura, ciertos temas que tienen que ver con la violencia contra la mujer, sino también a nivel formal, o estructural, porque estas escritoras se están experimentando con la crónica, con el género de terror, con la novela gráfica, con géneros y formatos que no son los tradicionales. Es interesante ahí pensar y ver hasta qué punto ese quiebre a nivel del contenido y esa dificultad de expresar la violencia necesita un quiebre a nivel formal, una búsqueda a nivel formal, estructural. Y me interesa resaltar también estos textos porque entran en diálogo con un movimiento que es muy importante en Argentina, del que seguramente habrán escuchado hablar en los últimos años, que es Ni Una Menos, que justamente es un movimiento activista que se manifiesta contra los femicidios que son particularmente expandidos y graves en Argentina. Es el segundo país de América Latina, luego de Honduras, en el número de femicidios en Argentina. Este movimiento se gesta en 2015 y luego se expande a varios países de América Latina, incluyendo Chile. Y es interesante cómo se van gestando ciertas alianzas también en torno al movimiento. Por ejemplo, hay una relación ahí entre la problemática de género que se explora y la precarización laboral como parte de la búsqueda de alianzas por parte del feminismo con otros movimientos sociales. En octubre de 2016 se llevó a cabo el primer paro nacional de mujeres en Argentina y a este paro se sumaron algunas de las principales organizaciones sindicales del país, como la CTA y la CGT. Entonces, volviendo a esta idea de cómo el feminismo se articula hoy también desde y a partir de las agendas de otras luchas sociales, de los derechos de la búsqueda de reivindicaciones de distintos grupos y cómo va estableciendo nuevas alianzas o reeditando, reimaginando, reviviendo antiguas alianzas pero de una manera nueva. Pensando también esta relación entre el activismo y el mundo del arte, en 2017 se establece otra organización activista que es la Asamblea Permanente de Trabajadoras del Arte que reúne artistas, curadoras, investigadores y escritoras feministas en Argentina y bajo el lema Nosotras proponemos elaborar un compromiso de prácticas feministas para visibilizar el sexismo que aqueja las instituciones del mundo del arte. Lo interesante, este paro nacional de 2016 luego fue internacional en 2017 y en 2018 en el día del 8 de marzo y este movimiento Nosotras proponemos convocó a realizar una serie de intervenciones artísticas para acompañar este paro entre ellas la que ven acá en el Museo Nacional de Bellas Artes donde se realizaron apagones iluminando solo la obra de las artistas mujeres que por supuesto en el espacio del museo lamentablemente eran bien pocas La segunda línea o trayectoria del feminismo que quiero profundizar es esta profundización cada vez mayor con agendas estrategias y estéticas de lo queer lo gay y lo lésbico aún teniendo en cuenta los conflictos y las tensiones entre ciertas perspectivas feministas y las perspectivas queer y en Argentina muy rápidamente porque veo que me queda poquito tiempo voy a hacerlo muy rápido un ejemplo de esto se da a partir de una editorial underground que están viendo aquí que surge en la crisis social económica de 2001 y que publica por primera vez en el país de manera sistemática voces queer y feministas bajo este formato precario de plaquetas o folletines un formato bien acorde con la crisis y es interesante porque varios de las personas fundamentales de este espacio a la vez participan activamente en el activismo y se convierten en grandes referentes del activismo como la fundadora de este espacio y Cecilia Palmeiro también es interesante pensar en cómo este espacio se relaciona con el que seguramente conocen las editoriales cartoneras porque Fernanda Laguna la fundadora del espacio anterior se encuentra entre las fundadoras de esta editorial que va a continuar la línea de belleza y felicidad y se va a expandir mundialmente y es interesante ver cómo la literatura feminista y queer se articula así con otras luchas sociales quería mostrarles rápidamente también algo de Chile en relación a cruces recientes entre el activismo y la estética feminista y lo queer en el Museo Nacional de Bellas Artes se organizó esta muestra curada por Gloria Cortés en 2016-2017 titulada Enclave Masculino que expuso obras pocas veces vistas de la colección del museo incluyó reflexiones sobre la masculinidad como eje de articulación de la modernidad chilena y sobre lo queer y el último punto al que pasé bien apurada pero quería llegar tiene que ver con lo animal lo no humano y lo monstruoso y cómo estas nuevas agendas están constituyendo puntos de partida para pensar el cuerpo y el sujeto femenino y esto tiene que ver por supuesto con que el feminismo se enmarca hoy en un profundo cambio de paradigma en torno al lugar del humano en la cultura un cambio que se produce a partir de la crisis ecológica el avance de tecnologías biomédicas y de la comunicación el boom de las redes sociales entre otros factores que han hecho tambalear nuestras certezas acerca de la capacidad de modelos hermenéuticos antropocéntricos de dar cuenta de las complejidades del mundo en que vivimos y esto por supuesto se refleja en el arte y la literatura actual a partir de las búsquedas de otras alianzas es decir surge por ejemplo la pregunta acerca de qué tienen en común los imaginarios sobre los cuerpos femeninos y los cuerpos animales en nuestras naciones latinoamericanas lo que ven aquí es una serie fotográfica de una artista joven chilena que se llama Bestiario de 2015 la artista se llama Gabriela Rivera y esta serie registra una performance del artista en que ella se autorrepresenta encarnando distintos animales a través de la creación de máscaras que emulan las características físicas de estos animales mediante el uso de piel órganos y vísceras de estos últimos Rivera construye estas máscaras cosiendo trozos y partes de cuerpos animales y va deconstruyendo mediante este gesto una tradición bien interesante que es la de la costura como oficio femenino y va a jugar a probarse así la piel de una víbora arpía cerda perra pájaro zorra habitando desde su propia singularidad esta colección de seres que conforman el bestiario es interesante también pensar en los insultos y cómo está funcionando ahí lingüísticamente este trabajo pero lo traía a colación junto con el trabajo de Nicola Constantino una artista argentina del que no voy a hablar mucho por cuestión de tiempo pero es interesante pensar como en el contexto de países latinoamericanos fuertemente patriarcales con altas tasas de femicidios como los nuestros que a la vez consignan la producción y el consumo de carne animal como un elemento fundamental del imaginario y la identidad nacional la alianza política entre la mujer y el animal resulta particularmente significativa y es interesante también por lo menos leer como en el trabajo que vimos antes tanto el cuerpo femenino como el animal se figuran como cuerpos sacrificables y la artista constituye en torno a ellos un ritual de duelo duelo común y quería también comentarles que es interesante ver como en diálogo con estos trabajos han surgido en los últimos años formas de activismo feminista anti-especista o ecofeminismo en varios espacios latinoamericanos que se preguntan por ejemplo acerca de la relación entre las construcciones de masculinidad patriarcal y el consumo de la carne y este imaginario de lo animal en relación al feminismo que se expande en las producciones que trabajan a su vez el espacio del campo en Argentina y Chile es bien interesante voy a terminar mostrándoles contándoles un poquito de estos trabajos que están imaginando un campo tanto en Argentina como en Chile plagado de cuerpos monstruosos y hay un foco en la relación de los sujetos femeninos con el espacio rural y el mundo de la producción la sustentabilidad económica nacional en un contexto en que en ambos países se ha producido una reconfiguración del paisaje rural al ritmo de la hiperproducción y de una percibida toxicidad que va generando una serie de corporalidades y formas de vida híbrida y monstruosa en estos textos que obviamente se relaciona todo un imaginario que tiene que ver con la manipulación genética de los animales y los cultivos a los procesos de fumigación y a las nuevas tecnologías de producción y que van a indagar los bordes interespecie y quería brevemente comentarles estos dos textos pero lo que me interesaba llamar la atención acá es como el feminismo también está poniendo el foco en otros textos en otros cuerpos abandonados para trabajar con una pregunta ética y política que se extiende más allá de lo humano y solo para terminar bueno brevemente estos son dos textos bien interesantes y paralelos uno Fruta podrida de Lina Meruane de 2007 el otro de Samantha Shuevlin una autora argentina que van a trabajar justamente con estas ideas y pensando en particular la relación de las mujeres con el mundo productivo y reproductivo del campo desde una perspectiva de clase social y posicionamiento geopolítico y esto es bien interesante a la vez porque están revisitando las escenas fundacionales de la nación que tienen que ver con el campo con la producción con lo agrícola en ambos casos y reimaginando las corporalidades de esas escenas a partir del feminismo para terminar detrás de todas estas manifestaciones hay una pregunta por el feminismo en conexión a otras luchas políticas y en este sentido por la relación del sujeto y el cuerpo femenino con los otros cuerpos abandonados marginados y olvidados de nuestras naciones incluso con cuerpos imaginados con cuerpos que la literatura y el arte prefiguran pero que quizás no existen aún de manera concreta y hay una pregunta por cuáles son los nuevos cuerpos de la nación los cuerpos actuales y los nuevos cuerpos y también por lo común por la comunidad muchas de estas obras se están revisitando como les contaba recién los imaginarios fundantes de la nación y pensando qué significa hoy estar en común y en comunidad pero desde el feminismo gracias muchas gracias muchas gracias Cintia ahora tenemos a Rubita Reina quien se va a referir a los feminismos y a las mujeres como historias del cambio con foco en la literatura de un movimiento y las escritoras recientes Rui es doctora en literatura profesora de la facultad de letras de la Universidad de la Universidad de la Universidad gracias por la presentación gracias a ustedes por estar acá al centro de estudios públicos por este espacio de confianza de apertura de apertura ahora sí vuelvo a reiterar las gracias al centro de estudios públicos por este espacio de confianza de apertura donde podemos compartir nuestras ideas sobre temas que pueden ser polémicos que tienen distintas aristas y que la palabra literaria la palabra crítica la palabra siempre bien intencionada puede contribuir cierto a comprender y establecer puentes amistades afinidades y a modificar también lo que pensamos en ese sentido yo también estoy dispuesta a cambiar lo que lo que traigo entonces tiene un epígrafe y es así la vida me da recelo me espanta la indiferencia la mano de la inclemencia me ha echado este nudo ciego no lloro yo por llorar sino por hallar el sosiego mi llorar es como un ruego que nadie quiere escuchar mi llorar es como un ruego que nadie quiere escuchar y yo no canto esta canción por mí porque soy muy poca cosa como decía Violeta Parra la suicida también Advis tomó estas letras y le puso el amor y es del amor que yo les vengo a hablar del amor y de las trampas del amor de las cuales las mujeres estamos siempre ahí ricas y pobres de derecha o de izquierda cierto universitarias o no letradas entrampadas en ese corazón y en el otro corazón yo tengo la impresión de que Violeta Parra a la cual le sobraban los valentinos los gardeles y los negretes y tenía todos sus amores tocándole el bombo tocándole el charango cierto se haya matado por amor por amor a un masculino por lo menos cierto quizás su relación con el Estado tenga más que ver con ese suicidio su relación con nosotros los chilenos y las chilenas y cómo escuchamos y no escuchamos esa voz y cito acá también la presencia de Joan Florville de la pequeña Lisette que murió en el cename en el jardín ultra drogada cierto de Joan Florville que se mató también golpeando su cabeza contra un muro porque su llorar era como un ruego que nadie quiso escuchar y también de una persona que sobrevivió que es Nabila cierto Rifo y estas escenas violentas no son por despertar ningún morbo de la violencia sino porque explican en parte lo que ocurría afuera y de Chile cierto hace poco tiempo atrás y lo que también estaba pasando con otros matices y otras intensidades dentro de los claustros académicos entonces el movimiento estudiantil feminista que hemos visto en las calles cierto de las privilegiadas no de aquellas como es la canción de Jorge González no es el baile de los que sobran es el baile de las incluidas cierto y precisamente esa inclusión ser una elite letrada ha sido lo que les ha traído resistencia grandes adhesiones pero también resistencia está el escritor Rafael Gumusio que dice en un texto que fue publicado en la prensa que se trata de mujeres que solteras que se trata de mujeres sin hijos y privilegiadas que hacen esto como para canalizar como dique de lastigo estoy tan aburrido tengo de qué preocuparme entonces voy a salir a la calle me parece que es precisamente lo contrario que hay un mérito en aquellas señoras del siglo XIX en los salones estas señoras aristócratas que estaban junto a los esclavos cierto y lucharon por la libertad en algún momento de todo ser humano no podemos decir que las mujeres aristócratas no tuvieron una influencia también o con mucho dinero como Leana Cafarena en Chile de la cual Diamela Titt es estudiosa y en alguna medida le ha dado una sobrevida gracias a su estudio en el tema del sufragio universal que nos incluye entonces no me parece un argumento decir que tener un privilegio a uno lo inhabilita para hablar las que estamos acá tenemos el privilegio de leer y escribir algunas mejor que otras pero es un privilegio y el tema es como uno usa esos privilegios quería hablar un poco de la de la de la lleguada latinoamericana pero lo voy a dejar para la conversación pues se topa con el tema que ha trabajado mi compañera ahora ¿quién estará detrás de de estas de estas niñas jóvenes que están que ponen otros elementos distintos a la marcha estudiantil del 2011 que era una fiesta consciente que tenía era un carnaval esto tiene algunos elementos un poco más transgresores ellas abandonan la palabra y usan el cuerpo precisamente hermanándose con aquellas personas que no pudieron hablar cierto en algún momento y que hablaron a través del suicidio como es el caso de Joan Florvil no sé si pronuncio bien el apellido pero eso no me va a impedir hablar de ella y recordarla ¿quiénes están detrás? bueno las silenciosas las madres las abuelas las que no no hablan el lenguaje inclusivo pero a lo mejor sí a lo mejor no a lo mejor tienen madres doctoradas y con y con grandes títulos pero hay gente detrás cierto hay gente de sus abuelas la inteligencia nunca es un hecho individual la inteligencia es colectiva y están las tías las madres las abuelas también algún padre que dice si te la puedes adelante detrás detrás de estas mujeres jóvenes y me gustaría hablar de otro espacio que son las académicas cierto que es un espacio que yo conozco y que de alguna manera también han estado siempre tras causas como el sufragio universal también han sido anti esclavistas cierto de coloniales y han trabajado por el cambio en la academia y en el caso de mi disciplina cómo se estudia la literatura cierto trayendo como una refrescando el canon literario refrescando lo que se lee y dando cuenta de lo que Sonia Montesinos llamaba la invisibilidad analítica de las mujeres es decir que no es que no estuvieran presentes sino que no se las se las estudiaba desde perspectivas androcéntricas aquí la estoy siguiendo bien de cerca o bien se las ignoraba o ninguneaba para usar una palabra que Elizabeth Horan usa para referirse a la percepción que otra mujer ilustre Gabriela Mistral tenía de su propio país ser ninguneada ser invisible no ser vista no ser escuchada ser robada ser despojada las académicas han sido muy importantes en el movimiento feminista las que han trabajado en ONG también en la universidad aquí destaco a la profesora Raquel Olea que en los 80 hacía cátedras paralelas cuando el feminismo y los estudios de género estaban recién tratando de tener un espacio establecido y ahora hay redes de académicas se destacan las redes de las profesoras de historia las de la PUC-B mesas de trabajo con estudiantes hay una unión entre las estudiantes y sus profesoras ¿estoy bien en el tiempo? me avisan sin ningún problema por favor también están las académicas también son escritoras ¿cierto? y quisiera antes de referirme a eso también a la trampa en esto de las trampas del amor en el caso de las estudiantes la trampa no son femeninas como salen a la calle y se sacan la ropa no están ocupando el rol que deberían tener ¿cierto? no son señoritas la trampa del amor como decía acá en el caso de la escritora no tienen calle o sea de las académicas no tienen calle están enclautradas son elitistas cuando la academia es una rueda ¿cierto? en que lo que se genera en un espacio y aquí se va a transmitir a otros espacios cinco minutos las escritoras las escritoras ¿por qué me interesan las escritoras? porque son gestoras del cambio son gestoras del cambio porque de alguna manera nuestros colegas van a reiterar y reproducir muchos estereotipos de género dando un ejemplo de la alta cultura Pablo Neruda y su maravilloso escritor hizo una ración de una violación ¿cierto? o Fuguet hizo una ración a la violación de una empleada mapuche sin arrugarse ni hacer ningún gesto reparatorio ni de constricción por decirlo de alguna manera y finalmente es cierto en el mundo popular la pose latina la chica eléctrica ya no tiene 16 años sería preso se llama estupro y en eso las escritoras en Chile y no es por robarle el rayo a nadie tienen el gran mérito de haber renovado estos estereotipos literarios y culturales ¿cierto? y usar la palabra me quedan tres minutos y los voy a usar y usar la palabra para poder transformar no solo el mundo literario que lo han hecho sino que de alguna manera el peso de su pensamiento ha transformado el mundo el mundo real ¿cierto? ha tenido consecuencias como la palabra o el gesto de las estudiantes ahora si dice mira hoy yo he escuchado a un colega hoy ahora ya no se puede decir esto efectivamente no se puede decir hoy ahora yo no puedo decirle a alguien mi hijita rica no fíjate que no entonces si tiene si las palabras no caen en el vacío y tienen una consecuencia hay y con esto voy a terminar tenía dos escenas más pero las voy a reservar yo quiero decir desde el discurso académico sin caer en ninguna trampa del amor ¿cierto? sin una de las escenas que tenía era la de Carmen Hertz en Estado Nacional cuando ella habla desde un discurso legal que no es que esté desprovisto del amor la trampa del amor es creer que porque no dice perdón no está sustentado su discurso en un gran amor por Chile por su destino por su futuro por las nuevas generaciones por la limpieza que debe haber en Chile para que todos estemos parados con la columna bien derecha entonces en ese sentido ella va a usar el discurso legal porque no quiere que le digan se titule es que ella está hablando por el esposo y se vuelva al discurso doméstico finalizo esta breve intervención diciendo también del discurso académico como estudiosa de la literatura que veo los candidatos al premio nacional de literatura y la distancia que hay entre Diamela Altit y las otras personas por favor aplaudan todos los que crean que merece el premio nacional de literatura es como la distancia entre la Judith Butler y yo yo no me yo no me yo me aprecio después de 20 años de psicoanálisis me quiero mucho pero estoy consciente de que no o sea por calidad literaria y aquí está la trampa del amor no se le puede dar el premio nacional a una persona porque está viejita o está enferma o está marginal o temas extra académicos aquí yo pido el mismo tipo de pensamiento que cuando vemos o analizamos las otras intervenciones del feminismo si uno como mujer y como las mujeres hemos hecho de este desplazamiento desde lo privado hasta lo público sabiendo que lo personal es político demos argumentos literarios para la elección de este premio a fin de que podamos mantener nuestra columna derecha no a las trampas del amor muchas gracias muchas gracias Rubí con esto llegamos a Diamela estuvo perfecto que cerrada Diamela se ha referido al movimiento feminista actual a partir de lo local no se si cabe presentarla me imagino todos la conocen pero escritora profesora distinguida global en el programa de escritura creativa en español de la universidad de Nueva York 15 minutos muchas gracias a lo mejor me pasó mi intervención está marcada por estructuras breves y por una inclinación a la síntesis la situación que nos convoca es amplia extensa agobiante apasionante y requiere de un tiempo sin límite de tiempo para cursarse todo el tema que nos convoca tiene ribetes más finos o más evidentes más conceptuales teóricos experienciales y desde luego un anclaje primordial en elementos simbólicos lo sé pero ahora traigo un grupo de imágenes siempre insuficientes que emergen y me permito compartir con ustedes resulta tal vez ingenuo repetir que el binarismo de género no es natural que es una construcción cultural y que como toda cultura cambiará tantas veces como sea necesario nadie nace ni femenina ni masculino se aprende de manera multifocal mediante múltiples estrategias diversas y sincronizadas pedagogías simples colores juguetes o complejas aprendizaje de dominación o de sumisión que se despliegan para disciplinar los cuerpos y volverlos y volverlos como dice Foucault dóciles y productivos para el sistema pero hay que pensar en la dimensión del poder contenido y acumulado en el género masculino al punto desde mi perspectiva que ese masculino es el que escribe describe y administra el femenino mediante conjunto de instituciones que conforman el sistema que a su vez traza los órdenes de la cultura en definitiva lo que quiero señalar es que las instituciones mismas pertenecen al orden masculino y son ellas las que producen lo femenino me refiero a la familia la escuela la ley la religión entre otras que organizan repiten e inoculan los mandatos desde sus particulares espacios me voy a saltar que efectivamente los movimientos de mujeres surgen a partir del siglo XIX la historia emancipastoria de la mujer chilena se puede rastrear a partir del siglo XIX allí dos momentos instancias figuras claves publicaciones gestos y gestas pero esa historia está obturada por la propia historia que se aprende de manera robótica sin atender a la mutilación que la articula en pleno siglo XXI conocemos nombres y sucesos que han removido ciertas estructuras pero allí las luchadoras sociales las primeras pensadoras se las ha tragado el férreo relato de la historia dominante que no es neutral ni menos inocente es una forma de poder que permite una narración necesaria para la consolidación de un determinado orden el ingreso de la mujer a la universidad o la larga lucha por el derecho de la mujer al voto político no forman parte de los saberes escolares no puedo dejar de nombrar aquí como en todos los espacios a los que accedo a Elena Cafarena que desde los años 20 del siglo XX activó primero como estudiante y luego mediante el MEMS un feminismo que cruzó y relacionó clases profesiones y oficios anticipó lo que hoy se entiende como feminismo interseccional todo suceso porta una trama que lo antecede y lo posibilita tal vez para situar la actual o la feminista habría que examinar el profundo cambio cultural que se instaló lentamente en cierto modo de manera silenciada o atenuada por los discursos públicos en Chile en las últimas décadas y que afectó la concepción de familia central en la construcción del destino y deber del sujeto femenino este cambio se produjo porque el matrimonio como obligación y cuento de hadas en el imaginario de las mujeres se precipitó hacia una especie de abismo en Chile actualmente según la OCDE en los últimos años el 71,1 de los hijos nacen fuera de matrimonio repito el 71,1 este sí que es un cambio cultural de envergadura porque desata la ecuación mujer matrimonio y marca una inédita configuración social que altera los parámetros de la cultura chilena especialmente de las capas medias obediente al trazado impuesto por la alta burguesía local hoy el 40% de los hogares chilenos son liderados por mujeres eso significa otro escenario porque precisamente existe un descabezamiento paterno porque la cabeza en esos hogares en el sentido más múltiple la aporta a la mujer la familia entonces se estructura desde un desplazamiento del poder masculino que genera otras coordenadas despojadas en gran medida de la negatividad de las múltiples convenciones que rodeaba al sujeto mujer al mando del hogar desde luego no pretendo negar acá la existencia pétrea de elementos simbólicos en que se estructuran subjetividades e imaginarios formados por huellas psíquicas que están presentes y operan más allá o más acá del peso de lo real existe un decrecimiento en la natalidad 1,3 niños por pareja entendiendo la pareja desde la configuración que he señalado este índice es favorable a la mujer porque le emancipa de una función cultural y material agobiadora como es la maternidad múltiple y multiplicada según las convenciones que le exignaba el sistema a este escenario fundamental intenso creciente inédito y emancipador habría que agregar el progresivo desmoronamiento de los años recientes de instituciones fundamentales cruzadas por graves escándalos financieros el ejército y los dineros provenientes del cobre y como no carabineros con uno de los desfalcos públicos más grandes de la historia y los delitos y enjuiciamiento en el ámbito político entre ellos el cohecho por la explosión rizomática soquimich penta y lavajato y desde luego de manera primordial la iglesia y sus escándalos masivos en materia de desmanes sexuales así política y políticos y las cámaras de representantes destruyeron la confianza de la ciudadanía merece una detención especial la iglesia en tanto históricamente ha sido la cauteladora más persistente del cuerpo de la mujer y su dedicación a controlar su sexualidad al punto de convertirla en un espacio pecaminoso habría que recordar que las estructuras religiosas son misóginas que la mujer se entiende como procreación y servicio los casos cada vez más públicos y numerosos de pedofilia y abuso por parte de sacerdotes han marcado un escenario macabro para las niñas y niños la iglesia hasta ahora completamente desestabilizada esto en parte sucedió por la fallida organización de la visita del papa y porque los denunciantes de caradima pertenecían a las élites y esa condición permitió una mejor escucha social en otro registro mucho más tenue hay que considerar en este ámbito más arriba la pedofilia del sacerdote relli pienso que la reformulación de la institución familiar del sujeto mujer la crisis de poderosas instituciones de orden masculino y desde luego la todavía insuficiente gratuidad universitaria y de enseñanza técnica tienen una relación aunque no necesariamente lineal con el estallido feminista universitario inédito en la historia local y consiguió la circulación de la palabra feminismo por todo el universo social esta vez sin caricatura alguna pero junto al impacto de la gesta universitaria hay que atender a la fuerza con que el sistema controla un aspecto crucial en la mujer los salarios en Chile ya lo sabemos lo naturalizamos lo aceptamos la mujer a igual trabajo recibe un salario 30% menor que los hombres para que eso ocurra es necesario entender con una claridad total que para el sistema la mujer vale menos y eso es lo que motiva el menos salarial entiendo el salario como el modo de sostenerse y sostener a los otros en el interior del espacio social ahora mismo en la Cámara de Diputados Chile Vamos votó en contra de la indicación específica a establecer igualdad salarial apelaron a una cosa que no es válida entiendo que ese menor pago se debe a que la mujer es considerada por el neoliberalismo como menos productiva por su capacidad reproductiva pero aún así pienso que pagar por un mismo trabajo un 30% menos genera un tipo de plusvalía para la acumulación de riqueza y siguiendo esa línea de pensamiento se puede afirmar que la mujer es explotada por el sistema que mantiene y aún estimula esta irregularidad hay que agregar además que parte importante del funcionamiento social descansa en el trabajo no remunerado de la mujer en tareas domésticas y labores de cuidado que Marx pensador del trabajo del capitalismo y la mercancía catalogó como trabajo improductivo pienso que en este punto específico se equivocó el viejo Marx el menos que rodea a la mujer está impreso en todo el universo social el ámbito literario en principio sería más proclive a democratizar los cuerpos en parte porque es un trabajo que no permite que los autores vivan de sus prácticas excluyo a los bestsellers pero eso no ocurre en principio la literatura o el campo literario fundado en aspectos más bien de orden simbólico repite fielmente el binarismo por un lado lo que se denomina como literatura de mujeres y por otro literatura así las mujeres que escriben se amontonan en un gueto en la periferia de la escritura mientras la literatura queda enteramente en posesión del escritor se trata claro de una táctica y de una estrategia de control y dominación eso es posible porque la estructura se ramifica en todos los espacios quiero cerrar mi intervención desde el lugar material del habla hoy estamos en el influyente centro de estudios públicos CEP esta institución formada en 1980 según dice en su presentación tiene como interés principal trabajar los derechos y la democracia ahora mismo estamos aquí pensando el feminismo y sus alcances y eso es estimulante y se ajusta a la energía y a la fuerza que la palabra ha generado en este 2018 de manera curiosa en algo feminista quise examinar la estructura CEP que está disponible en la web lo hice porque desde mi perspectiva las estructuras hablan su consejo directivo cuenta con 23 hombres y dos mujeres su comité ejecutivo cuenta con 9 hombres no hay ninguna mujer su consejo asesor está formado por 50 hombres y una mujer el consejo honorario por 11 hombres ninguna mujer el comité de opinión pública lo forman 9 hombres y 2 mujeres un número considerable estos nombres pertenecen a empresarios me parece interesante citar la composición estructural del espacio en el contexto del encuentro cartografías del feminismo y como la escritora que soy lectora de signos y al fin y al cabo les propongo seguir pensando la relación asimétrica y nunca trivial en la que descansan las estructuras muchas gracias no solo se ajustó a la hora encontramos una promotora en nuestra casa interna debo decir en todo caso que el número de investigadoras somos casi parejo no, no, todavía no, no, todavía casi, casi reparen el casi pero no importa nos paremos por más venceremos venceremos a la par y lo usamos habíamos originalmente pensado en cinco minutos entre ustedes pero yo creo que es mejor abrir la conversación al público vamos a hacer rondas de preguntas hay un micrófono les pedimos que por favor lo usen porque estamos transmitiendo esto también por streaming y porque además vamos a subir luego el video así que por favor lo usen les pedimos para que participe la mayor cantidad de gente intervenciones ojalá cortas así que quienes quieran participar aquí adelante hay una pregunta yo quisiera preguntarle de Amela ¿cómo interpreta este crecimiento impresionante del feminismo el año pasado y ahora? otra vamos a hacer otra pregunta para Andrés parte del consejo directorio en primer lugar felicitar a las expositoras muy interesante muy entretenido todo lo que nos nos han planteado y yo solamente quisiera preguntarles ideas que ustedes puedan darnos de cómo promover esta igualdad de género que personalmente yo estoy convencido pero lo que lo que veo es que hay un montón de cosas que han ido apareciendo no es verdad que unos tenían conciencia que existían otros no pero ideas de cómo podemos promover en nuestra sociedad una mayor igualdad de género recogiendo el último comentario de Rubica Reño respecto a la aparición de Carmen Hertz en Estado Nacional donde se insistía en preguntarle su opinión sus pareceres más o menos sus sentimientos respecto a lo que ella estaba hablando a pesar de que ella en varias ocasiones dijo que era absolutamente objetiva su intervención ahí estoy pensando entonces en en la relación entre el feminismo dictadura y derechos humanos viendo a Carmen Hertz como un rostro de la búsqueda por la justicia ante la impunidad pensando en las mujeres que buscan los restos de sus seres queridos en el desierto de Atacama como una antígona permanente en búsqueda de su difunto o las mujeres las esposas de los de los presos políticos en Magallanes en Isla Dawson como entonces pensando en los 45 años que se van a cumplir ahora del golpe de estado como podemos vincular nosotras como feministas en los movimientos por los derechos humanos cuál es nuestro rol ahora como feministas para que no continúe la impunidad a la que estamos sujetos en este gobierno hagamos respuesta y después recogimos más preguntas bueno en realidad efectivamente hay factores para explicar la ola feminista hay factores internacionales muy poderosos las mujeres están en una posición en una posición en ciertos países que puede ser leída de manera muy positiva yo me he referido más bien a lo local y creo que todo este derrumbe institucional que ha sido si bien no al mismo tiempo si en tiempos afines el hecho de hijos nacidos fuera del matrimonio han quebrado parámetros y la gratuidad porque esto explota en el lugar donde tiene que explotar lugares de vanguardia la estudiante en este caso que a su vez con su cuerpo digamos circula junto a cuerpos que están en situación de gratuidad no importa que se hable o no pero hay una convergencia y por lo tanto esos cuerpos habitan porque hubo un movimiento poderoso también de estudiantes que lo posibilita entonces yo creo que el conjunto de factores ha posibilitado esto y hay que ver no es cierto de manera atenta cómo va a seguir este este punto no porque efectivamente hay factores que no han sido lo suficientemente hablados como el tema por ejemplo salarial y el desvalor en una cuestión tan central como el salario no el salario que viene de sal porque pagaban en sal delante bueno yo independiente de mis opiniones personales vi la vi como un ejemplo retórico lo que lo que Carmen Ejerts hizo y pensaba en esto de las trampas del amor porque las mujeres nos hemos esforzado por jugar las reglas del juego correctas al salir a lo público es decir yo tuve un hijo y nunca lo pongo de excusa para irme temprano o para faltar tres días uno se esfuerza desde el ser más anónimo hasta el más público en jugar las reglas del juego como son y si se habla de derecho aquí hay varios abogados bueno hablemos de derecho no cambiemos el discurso porque eso es cambiar las reglas del juego y poner en una presión que no cumplió no resultó al final esta presión porque ella se mantuvo en no insistir en si me duele o no me duele si tengo pena o no tengo pena que llevaría un tema de derecho a una situación insostenible si me da rabia entonces le pego a alguien y si lo quiero entonces lo salvo por algo existe el derecho lo mismo con lo literario ¿cierto? nosotros nos hemos forzado la mayoría somos doctoras estudiamos somos profesoras son las primeras que ganan su salario entre paréntesis las nobles institutrices las nobles profesoras normalistas somos de las primeras profesionales en que ganamos el sueldo ¿cierto? y cierta independencia y hemos jugado con las reglas del juego y en este momento la mejor candidata es Díamela el TIT y no es correcto es hacer trampa cambiar las reglas del juego y decir bueno entonces hablemos de quien es más viejo quien está más enfermo que si es clásico o que no es clásico o sea es un premio nacional de literatura y se discute entonces mi amigo Gumusio de nuevo dice bueno es digno lo merece pero es darle el premio un clásico es el premio nacional de literatura eso no más voy a decir y respecto al rol es la memoria la memoria no solamente la memoria dolorosa la memoria festiva también de la dictadura la agrupación de familias de detenidos desaparecidos hacen un archivo que prueba cierto los delitos al buscar los restos pero también están los otros archivos las otras memorias como la cueca sola de mostrar bailando cierto que falta el compañero entonces es a los 45 años y siguiendo también lo que hizo el movimiento estudiantil y lo que propusieron algunos jóvenes es sacarse la mochila del dolor que es lo que dice la banda conmoción por ejemplo y tener una perspectiva lúcida en torno a la memoria y ver cómo seguimos viviendo en memoria hacer algo bueno en la memoria de todos los que partieron es una pregunta que me queda grande y me da vergüenza contestarla quizás es algo más colectivo bueno en relación a cambios concretos o sea cómo hacer para promover la igualdad de género lo mismo es una pregunta muy amplia pero creo que es importante pensar y tener muy en cuenta que es fundamental que no se aplane o no se neutralice la lucha política a partir del discurso o a partir de incluir el feminismo o incluir la discusión de género como si eso fuera suficiente y movernos hacia acciones concretas movernos hacia cambios específicos y en un punto quizás como decía Rubí no es el momento para cambiar todas las reglas del juego pero sí pensar en qué reglas se pueden ir cambiando y qué reglas es bueno ir cambiando y repensando por un lado creo que esto tiene que ver con la idea también de que el feminismo yo creo que es ante todo una pedagogía es una pedagogía que hay que ir recorriendo es un modo de entender el mundo y es un modo de autoconciencia también y creo que es fundamental que todos hagamos ese ejercicio de autoconciencia mujeres hombres personas que se identifican de otras maneras para poder justamente detectar los modos en que todos tenemos modos de violencia machista internalizada incluso los que trabajamos en el área también entonces ahí hay una 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 importancia de lo pedagógico creo y de entender el feminismo como una pedagogía como una pedagogía de vuelta hacia uno mismo de autoconciencia de autorreflexión de diálogo entonces creo que son las dos cosas el diálogo el discurso el pensar juntos pero también el movernos hacia lugares concretos y en cuanto a la pregunta de la dictadura y de o sea hablando pensando en el caso de Argentina que por ahí conozco un poco más pensaba en lo fundamental que fue la cuestión de género como en Chile pero en el caso de Argentina a través de las madres de Plaza de Mayo y pensaba también en las asociaciones de hijos que han sido tan importantes en la transición democrática y que lo siguen siendo y lo que está pasando hoy en Argentina es bien interesante porque se habla de una revolución de las hijas o sea cómo están tomando más y más preeminencia a partir de desde distintos lugares pero a partir de obras estéticas de films de documentales de un conjunto de productos culturales las hijas entonces pensar ahí cómo esas luchas de nuevo se articulan y también quería relacionarle esto con la idea del pañuelo en la lucha del aborto en Argentina que es el pañuelo verde pero el origen de eso es el pañuelo blanco de las madres de la plaza de mayo entonces no hay que olvidarse que los movimientos por los derechos están articulados de manera súper compleja y que estamos participando todos juntos aunque a veces eso se invisibilice o no lo veamos pero está ahí gracias más preguntas aquí Silvia y después arriba Lucas buenas tardes muchas gracias por las presentaciones quería preguntarle la mujer es la principal educadora de los niños en la casa y también en las escuelas el 85% de los docentes son mujeres y analizando aulas observamos que el 75% de las aulas en Chile tiene sesgo en favor de los niños en clases de mujeres entonces la primera pregunta era ¿cuánto de la construcción de lo masculino participa también la mujer? por último como transmisora del patriarcado pero ¿cuánto del patriarcado también hay una construcción ahí en la cual participamos nosotros? esa es la primera pregunta y la segunda haciendo eco de lo que decía Rubí de las trampas del corazón las trampas del amor hay dos corrientes en el feminismo unas que son bastante duras y que dicen no a las cuotas trátennos como una igualdad ninguna discriminación positiva y otras que dicen no para cambiar las cosas necesitamos cuotas necesitamos discriminación positiva ¿caemos en la trampa del amor con las cuotas o no necesariamente o es algo necesario para que no tengamos trampas en el amor en el futuro? yo tengo buenas tardes gracias por la bella exposición el canto también gracias por cantar a mí he escuchado muy inspirada todo lo que dicen y hay una cosa que me hace ruido que lo dijo Rubí que es que intelectualmente no me cierra el círculo cuando en la cita por nuestras ilusiones en el fondo tenemos que dejar fuera Fuguet con un texto en el cual él se viola o tiene relaciones sexuales consentidas con una nana o a cualquier escritor que describa situaciones de machismo de poder de lado B de oscurantismo de como queramos llamarlo o sea creo que los cambios de paradigma requieren lecturas en retrospectiva muy sutiles para no arrasar con elementos muy ejemplificadores de la cultura a la que hemos sido parte entonces creo que ahí hay un problema en cómo vamos a resolver a futuro cuáles son los textos que pasan en la prueba de carbono y cuáles son los que no la van a pasar y me interesa saber la opinión de ustedes gracias gracias por las exposiciones una pregunta para Cintia primero tú eres argentina estás viviendo hace unos pocos años en Chile pero eres una observadora más externa del fenómeno chileno y en este país que con su historia y también una historia latinoamericana cómo interpretas tú en estas imágenes que has pensado la presidencia de Michelle Bachelet dos veces presidenta en 12 años y presidenta antes que en argentino una presidenta mujer porque el caso argentino más bien era como la relación del marido que es algo relativamente inédito en América Latina cómo ves tú eso es relevante para el fenómeno cómo lo ves desde afuera o medio afuera y medio adentro y para Rubí la pregunta recién me ha ahorrado bastante pero ¿cómo hacer que el feminismo no se transforme en una trampa también una trampa del feminismo a la ficción y a la imaginación? porque uno puede pensar a ser otro lado también una literatura femenina una narradora femenina que puede ejercer en una imagen de violencia a los hombres puede transformarse el feminismo crees tú y si sí cómo evitarlo en una trampa para una trampa del feminismo a la imaginación yo quiero sumar justo con eso que está ligado que es una una discusión porque las preguntas han ido más a relatos yo quiero preguntar sobre la la distinción entre artista y obra y creo que también aplica para Cintia pensando un poco en los casos por ejemplo el caso de Junot Díaz en Estados Unidos la polémica que surgió ahí o pensando en los casos por ejemplo de la obra de Egon Schiele y la exposición en el Metropolitan y también pensando en otros casos no sé esta polémica reciente en la revista de poesía en Estados Unidos sobre un un poeta blanco que usó lenguaje propio de la cultura negra y que luego en el fondo el editor de la revista pidió perdón por esa publicación y la polémica que luego se generó a partir de ahí entonces ¿cómo ser o qué piensan ustedes sobre esta distinción entre artista y obra? En mi caso particular yo pienso que efectivamente una cosa es la obra y el artista y su su práctica ¿no es cierto? puede ser ¿por qué no? interrogada si hay prácticas negativas destructivas la práctica no la obra la práctica el caso Fuguet que tú mencionas fue tocado porque él dijo que era una biografía eso no fue su ficción por decirte eso es lo que yo leí no estoy diciendo no lo sé no me gusta hablar de colegas escritores pero eso salió porque él dijo que era biográfico ¿no? pero por otra parte hay una hay una especie de también terrorismo masculino hacia las obras que habría que pensar recuerdo que Vargas Llosa dijo que las feministas no querían leer Lolita Lolita es una obra maestra es una obra muy valiosa en la cultura ¿por qué? porque finalmente se significa la pedofilia se significa el pedófilo se le hace una verdadera radiografía en ese tiempo hoy día se diría un escáner es un pedófilo es un pedófilo que toma a la niña es su mujer pero es un pedófilo conservador ¿no? que no quiere que la niña use minifalda que no quiere esto y esa niña es disputada por otro pedófilo que es liberal que quiere usar esa niña para hacer películas porno y ahí entonces un pedófilo el pedófilo conservador mata al pedófilo liberal entonces hay un malentendido ahí hay un malentendido porque efectivamente Lolita cuando sale genera un escándalo pero genera un escándalo porque la visión de la época era muy aterrada con la cuestión sexual y básicamente con la idea de la pedofilia pero no hay mejor índice sobre todo ahora con la iglesia lean Lolita porque ahí está todo la psiquis del pedófilo entonces ahí lo que pasa cuando dice eso Vargas Llosa es que está algo entiende mal él algo entiende mal porque efectivamente esa es una obra al revés muy iluminadora por otro lado efectivamente hay autores totalmente que tienen visiones un poco ingenuas de la mujer con los pechos hay un verso de Neruda que es muy bueno Neruda tiene grandes cosas pero tiene también porque tiene grandes cosas pero también tiene debilidades por ejemplo su verso muslos de mujer blancas colinas primero la metáfora de los muslos con la colina es un poco tosca y segunda en Chile las mujeres bien pocas tienen blancas colinas somos morenos entonces entonces ahí hay una conceptualmente hay una fantasía de él sobre el cuerpo la mujer la blancura etcétera y los muslos con el cerro Santa Lucía entonces eso cada uno sabrá qué hace con eso pero efectivamente se pone una lectura así se pone ahora cada cual carga con su muerto es decir un escritor puede escribir lo que quiera pero también hay lectores que verán si esos cuerpos son viables los pechos erguidos porque lo que pasa ahí es que lo que queda debajo de la mesa es la cuestión del deseo y el deseo es más complejo es mucho más complejo que un pezón es mucho 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 hay vueltas revueltas y miles de vueltas entonces en mi caso particular que de repente agota y le digo está bien pero repiensen estamos en el siglo XXI y dejen eso de los pechos piensen en términos de cuerpos y el deseo y el encuentro de repente explosivo e inesperado de los cuerpos entonces yo no soy partidaria querida de enjuiciar pero es lo que sí tendría que decir que cada cual carga su muerto que el caso que tú señalaste es otro está en otro registro pero es que fuera otro biográfico que se decía publicado o al ah bueno ah bueno si es un texto biográfico es su vida de él y no sé no estoy segura si lo mejor que puede hacer alguien es violar o sea violar a un empleado mapuche y no sé si tú no le puedes preguntar a ese sujeto que escribió su vida oye pero o sea no te violaste a cualquiera tampoco te violaste a la empleada mapuche repitiendo todos los esquemas digamos más más complicados que ha tenido no es cierto que tiene la estructura social que es la cuestión de poder pues una cosa que es la amiga y otra cosa es la empleada mapuche pues querida la cuestión de poder es así así entonces eso sí puede preguntarse a él que dice que lo hizo ah ok ya pues pero ahí como está la cuestión del poder y por qué mapuche por qué pero está bien está bien si alguien dice que vale eso como texto pues está bien yo tengo otra pero no me cierro que haya otras interpretaciones como sea Luía ¿puedo? no pero por favor oye los que nos dedicamos a la literatura no quemamos los libros o sea partiendo por eso además que haría falta leña así que no quisiera entonces lo que se trata es como de de leer la historia completa no una pura página de hecho si es que si es que no hubieran estos lapsus digámosle de esa manera aunque es una estructura como dice Diamela no tendríamos pega las críticas feministas porque uno lo que ve es precisamente lo que hay debajo de esa convención y escribe sobre eso es un diálogo nadie tiene ni la primera ni la última palabra y no se trata de enjuiciar o sea sí yo puedo hacer un juicio pero no tengo el poder yo como como asco y tía hace con el mudito en el obscenopájaro la noche de secuestrar todos los libros y no hacerlos circulares es una fantasía o sea van a seguir existiendo lectores de Fuguet que no les va a importar nada otros que les va a encantar va a ser su placer culpable ¿cierto? otros que lo van a defender y porque somos diversos y vamos a ver distintas cosas en ese texto y nos va a importar y nos va a afectar de una manera distinta hay gente que no lo va a tener resuelto tampoco y por eso conversamos y por eso lo que no puede ser es que pase piola o sea por decirlo en español vulgar o sea violó la empleada mapuche oye pero es que mi mamá empleada mapuche por ejemplo ¿cierto? o esto me parece justo no me parece injusto ¿dónde está la relación? y eso atañe a la realidad o sea la iniciación sexual de las clases medias altas con la empleada mapuche queremos seguir reproduciendo y ese era el otro escenario que yo quería hablar ¿cierto? que es otra resistencia feminista que es la de las machis ¿cierto? las machis en Chile perseguidas encarceladas ¿cierto? y que están haciendo hay una confrontación de una política que ve la naturaleza como una oportunidad inmobiliaria o empresarial y ellas que ven la naturaleza como no como un territorio ¿cierto? sino que como como un lugar sagrado poblado de espíritus ¿cierto? donde están enterrados sus ancestros y eso también es una es un escenario de el chamanismo en este momento en Chile es un espacio también de resistencia feminista respecto a la a la a la paridad o sea no a la paridad sí hablamos de la paridad yo tenía cuando era adolescente tenía esa idea no lucharemos hasta el final no quiero no quiero que nadie me dé ninguna ventaja pero es que yo nací con todas las ventajas yo nací yo estudié en la universidad católica soy profesora titular de la universidad católica que yo ya nací ya con la con la ventaja de qué paridad estoy hablando yo ya yo sé escribir sé leer tengo tiempo para escribir tengo tiempo para estar con ustedes aquí ahora entonces yo atendiendo a su pregunta que me pareció voy a usar voy a cambiar de registro muy bondadosa y lo digo sin ironía yo creo que promover la igualdad de género que fue su pregunta bueno la paridad es una cosa citar reconocer el trabajo en nuestro ámbito el trabajo esta es la estructura del jefe y la secretaria o el decano y la vicedecana no es el caso de mi facultad que son muy muy paridad ellos pero en otras estructuras no no se da así pues entonces es la sub la que hace todo el trabajo y el jefe pone la firma esa estructura tiene que cambiar la visibilización del trabajo de las mujeres y el salario son maneras de contribuir en la sala de clases atendiendo a tu pregunta claro el patriarcado es una coproducción y uno se somete como cuando por ejemplo borra todas las huellas de feminidad clásica cuando entra en un espacio público y se deja de pintar o de parecer mujer o femenina ¿cierto? porque no somos las mujeres solamente las castigadas sino que es todo lo femenino la vulnerabilidad que es precisamente lo que nos va a permitir citando a Butler realizar un cambio un cambio social darle el espacio a convertir las heridas que ustedes y que yo tenemos porque aquí nadie se salva ¿cierto? en un espacio mejor para nosotros en primer lugar y para Chile por eso valoro mucho la invitación a este lugar y a este espacio me encuentro de corazón muy meritorio perdón hay una cosa que me faltó de la memoria es que me fui para atrás el compromiso es la memoria hacia el futuro hacia el futuro ¿qué es lo que queremos dejar? ¿cuál es la historia que queremos contar? hacia las nuevas generaciones citando de nuevo a Carmen Hertz en relación a la pregunta sobre las cuotas sí creo que efectivamente es muy necesario apuntar no solamente a las cuotas sino en realidad una representación igualitaria porque si no estamos dando por sentado que la mujer es inferior al hombre o sea si no no tenemos esa representación en las instituciones y en los lugares de poder ahí hay un supuesto que es bien problemático que está detrás de eso yo creo y tiene que ver en realidad con una postura una decisión política un poco en relación a lo que decía recién Rubí que tiene que ver con esta desigualdad que no todos tenemos obviamente las mismas condiciones las mismas situaciones ni partimos del mismo lugar pero sin embargo seguimos constatando que a medida que subimos en los lugares de poder sigue habiendo un desequilibrio absoluto en los números en la representación y hoy en día que justamente las mujeres tenemos acceso a la educación tenemos acceso a muchísimas ventajas que antes no había o sea no está claro por qué esa desigualdad sigue existiendo entonces es un problema que tenemos que zanjar entre todos y creo que va más allá de las cuotas de la representatividad tiene que ver con la igualdad todo eso es parte de pero cómo llegamos a esa igualdad y en relación a la pregunta sobre Michelle Bachelet si es interesante para mí esta perspectiva de afuera y por supuesto creo que claro que es relevante tener mujeres en el poder definitivamente hay que pensar sin embargo en hasta qué punto estas mujeres a veces se masculinizan para llegar al poder o se venden a partir de imágenes masculinas tradicionalmente asociadas con lo masculino lo viril para ocupar esos cargos y también pensaba en la trampa acá de la idea de lo postidentitario que hay que tener cuidado de todas maneras pensando en el debate que se dio en Estados Unidos por ejemplo cuando asumió Obama y que se hablaba de una sociedad postracial porque había un presidente negro sin embargo como todos sabemos lamentablemente los abusos por parte de la policía contra la población negra siguió y siguió en aumento y estuvo en crisis incluso durante ese mandato y luego entonces me parece que ahí hay una trampa y que no tenemos que caer en esa trampa de pensar que porque vemos a una mujer en una situación de poder lo mismo pasa a veces con las artistas con las escritoras decimos ah bueno pero hay sí pero qué pasa con la disparidad con la falta de paridad ahí me parece que es una trampa y hay que evitar caer en esta idea de lo postidentitario como si lo identitario ya no tuviera no tuviera peso no tuviera importancia porque si miramos los números y las estadísticas son horrorizantes o sea realmente son 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 terribles entonces ahí hay un problema hay un problema que tenemos que ver y no podemos mirar para otro lado creo en relación a lo que tú señalas es una pregunta válida es decir por qué existe a lo largo de bueno de toda la formación cultural una simetría y efectivamente si bien la condición de la mujer va cambiando de acuerdo a las tecnologías los paradigmas etcétera siempre cambia asimétricamente por qué si en el mundo somos más mujeres que hombres cómo es posible que se mantenga porque esa es una pregunta que uno tiene que hacerse por qué se mantiene si somos objetivamente más mujeres que hombres en el mundo y las mujeres con grados distintos sin excepción con grados distintos están sometidas a cuestiones de relegamiento ¿no? y eso eso para mí se debe a que las mujeres a las propias mujeres internalizan su opresión y están cautivas en 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 los en los imaginarios masculinos ¿no? entonces sin las mujeres sin la colaboración de las mujeres este estado de cosas no sería posible en mi caso particular mi pregunta siempre siempre es a las mujeres siempre porque creo que ahí está el centro del problema porque las mujeres ¿no es cierto? colaboran con su propia opresión ¿no? si vemos por ejemplo la votación de Chile vamos con el salario varias de las que votaron fueron mujeres arguyendo que la igualdad ante la ley va a va a suplir eso que no es así se sabe que los salarios en 70 80 años ni siquiera en 80 años van a ser iguales y por lo demás un problema mundial entonces en ese sentido quisiera traer y para terminar el caso específico de la Universidad Católica cuando se tomaron la Casa Central el rector conversó ocho horas con esas alumnas ese fue un gesto interesante porque es de los pocos rectores que ha hablado con las alumnas en toma se tomaron la Casa Central había un pliego de peticiones y llegaron a acuerdo consiguieron tres cosas las chicas pero mientras estaban en toma llegó otro grupo a decir que dejaran la toma llegaron otro un grupo de mujeres a decir que la toma había que abandonarla mi pregunta es a quien quien hablaba en esas chicas que llegaron a decir que dejaran la toma quien hablaba en ellas si bien ellas estaban de acuerdo con el feminismo pero que tenían adentro de la cabeza por quien hablaban ellas o que hablaban en ellas las chicas finalmente de la Católica después de ocho horas consiguieron tres cosas una que fue que los estudiantes trans pudieran circular con sus nombres adquiridos por la universidad dos que los estudiantes tercerizados que estaban contratados desde fuera de la universidad limpiadores de aseo fueran contratados por la universidad eran cinco que los cinco esas cinco personas fueran contratadas por la universidad y lo otro que un profesor que había golpeado a su esposa que era funcionaria de la Católica lo recibiera el rector sencillamente la recibiera el rector para que ella expusiera lo que había pasado y eso es mucho porque ellas tomaron tres temas tomaron para hablar un feminismo activo ellas tomaron al otro de ellas el estudiante trans que estaba en una posición más compleja que la de ella tomaron a los subcontratados o tercerizados y le dieron un estatuto que eran los mal pagados los que no tienen previsión no tienen salud etcétera etcétera y lo que abunda en nuestra sociedad que es el maltrato y eso es una visión feminista interesante ahí no hay nada agresivo entonces esas alumnas que llegaron a desalojar a las otras son las que tienen que ser interrogadas no las que hicieron la toma yo sé que hay preguntas pero en honor al tiempo ya nos hemos pasado pero ha estado tan interesante queremos agradecerle a todos por venir a nuestras tres expositoras a Cintia Rubí y a Mela muchísimas gracias por su tiempo e intervenciones y antes de que se vayan queremos invitarlas y invitarlos a todos y a todas al próximo jueves 16 aquí mismo 6 y media de la tarde vamos a hablar sobre feminismo educación y la evidencia sobre sesgos de género en la educación y la evidencia